¡Rigo! ¡Atención, Antioquia! ¡Atención! ¡Ahí viene el hijo de un rato! ¡Cualquier descuido, un mal cálculo! ¡Desgraciado! ¡El ranchito rico verdural! Son los Josep Alessandro, manager para ciclistas. Ahora me estoy entendiendo. A uno multiplicado. Sí, mamá, no le entendí un homo, pero... ¡Oye, pueblo, que me va a ir para Europa! ¡Ese va a ir para Europa, ese muerto de hambre, hombre! ¡Así es que se pedalea con Papayuca! ¡Cruza la línea de meta! ¡No! ¡Tiene campeón un rato! ¡Estamos ante el nacimiento de un grande del ciclismo, señoras y señores! ¡Este es mi motor, padre! ¡No, qué va, hombre! Usted lo hizo todo mío, usted con su perrenque. O sea, cuando yo sea profesional, ese trapo, así estoy leyendo a Chucha, eso va a valer millones. ¡Ahora somos vecinos de negocio! ¡Ya arrancando y ya tenemos competencia! ¿Pero qué es esto, hombre? Cuando me den el primer sueldo, yo le giro para el chichigo a la hipoteca que le debo. ¡Dígame a su hijo que yo voy para Europa y él no! Entonces, ¿qué? Soy Rigo, mijitos. Y mi historia es también la de mis tres grandes amores. El papá que me arrebató la violencia. La mujer que me tiene chapaleando desde chiquito. Y la bicicleta que me llevó al podio en las principales carreras del mundo. La mujer que me hace es que 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 la mujer que me hace que la mujer que me hace